Hola a todos, mi nombre es José Bor y soy coach profesional de la empresa Áctica Consultoría y Lideraje. He tenido el placer de que la dirección de Redimash me invite para impartirles una sesión que tratará sobre la dirección profesional de los negocios. ¿Para quién va dirigido este curso o esta sesión? Pues directamente para propietarios y propietarias, para directores y directoras de salones que quieran crecer y no saben cómo, que quieran consolidar un buen equipo pero realmente tengan problemas de rotación. Para aquellos que todo lo hacen en su negocio, lo que les corresponde y lo que no les corresponde. Para personas que en un momento dado no se pueden ir tres semanas de vacaciones sin que ocurran cosas en la empresa. Para aquellos que quieren marcar objetivos claros y tener una identidad como salón diferente. Definitivamente, para aquellos que quieren profesionalizarse como directores y como propietarios de su salón. Muchas gracias, nos vemos pronto en León, nos vemos pronto en Guadalajara en el mes de junio de con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!